Y buenas a todos y todas, soy Pumanzán, estamos de nuevo en Creando a Famosos en los Sims 4. Antes de nada decir que YouTube estaba últimamente un poco hijo de puta, así que lo único que tenéis que hacer para no perderos ningún vídeo mío es iros a... En este vídeo mismo lo podéis hacer debajo de donde pone suscrito, lógicamente estás suscrito porque si no es que... Bueno, le das a la ruedecita y saldrán dos opciones, marcáis las dos, lo pondré por aquí con un vídeo de muestra, Y nada más, para no perderos ningún vídeo. También agradecer al señor Roku y a la señorita Nadia por compartir mis vídeos diariamente. ¿Y hoy quién toca? Pues el señor Vegetta777, que aquí tengo una foto suya, os la voy a mostrar. Aquí tenemos al señor Vegetta777... ¡Ay! Esta no es. Se os van a clavar las pestañas. Aquí lo tenemos, al señor Vegetta777, espero que lo veáis bien, voy a proceder con la creación y hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues esta es mi versión Del señor Vegetta777 La verdad es que se parece bastante Esta vez sí que se parece bastante No me digáis que no No le he puesto pantalones, vale, me he olvidado Bueno, Vegetta777 En calzoncillos Espero que os haya gustado, ponedme en los comentarios ¿Quién queréis que sea el próximo? Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!